Este 10 de marzo se sella un contrato de muerte en Venezuela Llegan a Caracas los legendarios Morbid Angel La banda más importante del death metal por fin visita nuestro país en su South American Tour 2009 Un espectáculo para verdaderos fanáticos del death metal de culto Y por Venezuela, Demise y Postmorte Hora 7 de la noche, lugar Vallenatos Sport Bar, sótano del Centro Comercial Chacaído Mayor información a través de www.stech.com Invita a Generación X ¡Suscríbete al canal!